muy buenas chicos vamos a hacer nuestras tiraditas de wuwa después de haber jugado un ratito vamos a hacer unas 50 tiraditas en teoría nos debe salir vale un personaje veamos que nos salga se supone que son 80 tenemos aquí otro poquito o que mil tanto serán el costo de las verdes pero bueno vamos a ver vamos a ver que nos sale chico deseadme suerte ah morado asco empezamos con la mala suerte el kenshin no sigue vale una espada una espada escudo cristobal gamela ese igual debe ser el banner permanente chit chat bueno no salió el fuego de fuego y tan mal venga ah ya sabía yo que tengo mala suerte es que tengo mala suerte en los gachas coño la pistola al menos alguna para la tipa de cuatro estrellas que no me va a servir igual porque no tengo mojo tengo de ese tipo moradito 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 la basurilla sí 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 dame basura dame basura venga bueno una espada de cuatro está bien espada me sirve para ponerse tarde al mismo más más moradillo moradillo bueno una copia de la chica que pega durísimo está bien está bien está bien parece god vale chico acá no tenemos nada menos pues nada vamos a tirar el último y nos va a gastar 160 astro y tal ah es morado porque me lo sabía me lo temía ranger don jing ah bueno worry not my crimson blade will not harm you as much una chica guapa por lo menos carajo sea pero bueno ok el machote alfa venga por lo menos también dicen que es bueno vale que ya tiramos todo vale vamos a tirar una esta no vale nos sale algo interesante ya no salió también o sea ya tenemos a los tres tiene nada más tirar por el machote este vamos a invocar aquí 1200 pero es que vamos a ver a ver que toca ah es morado porque me lo sabía nada que tendes tan mala suerte y encima un arma que no voy a usar joder que tengo tan mala suerte cabrón ah ok ah yo creo que debía haber tirado en este vale pero bueno creo que debía haber tirado en este y no en este bueno ya ni modo borisilla tv la cagué dice yo si no la hago a más gachas borisilla tv tenemos una dice no más a ver que sale ajá otra aquí a ver si nos toca el machote pura suerte ah ya sabía yo borisilla tv dice no quiero ser malo pero es una copia idéntica a gensin no me jodas es puro puro vas con nosotros lo último venga ya sabía yo que no dice ni tanto pues nada chicos ahí está no ha tocado nada y no ha tocado nada y pues nada jefe igual y nos tocaron puros de cuatro estrellas tampoco es que sea malo tocó este de aquí bueno tendremos cuatro estrellas para jugar lo importante es que tenemos esta de aquí que nada un poco decepcionado pero bueno borisilla tv pensé que me tocaría algo dice o sea me refiero en el tipo de modelado menos e interfaz borisilla tv dice aunque bueno todos son similares ahí está chicos este está guapo habría que ver cómo se juega no sé cómo se juegue no sé qué tan buena será en general saqué todos los cuatro estrellas literal por lo pronto por lo pronto me siento cómodo con él ah mira me salió si es cierto una constelación de ella por lo menos me salió una constelación de esta es buenazo me gustó esa vieja junto con esta aguantan bastante bien en este campo cambiar vamos a ponerla ah mira ya usé esa cosa cuatro cuatro rangos cuatro estrellas carnicero le llamo a la tía le llamo ah pues nada ah vale que tienen habilidades habría que buscar cuál es la mejor por ahí buscamos vale aquí sí no tiene para poner auto poner aquí sí tendrá que tendré que checarlo para nosotros si tiene está bien no le vaya me dieron me regalaron uno por ahí bueno chicos estas fueron las tiradas en Cuba tampoco es que fuera para mucho la mano yo quería un dorado por lo menos un dorado igual nunca me toca no sé por qué pensaba que me iba a tocar no tengo mala suerte así que lo que me toca rango 5 tengo mala suerte no nos gachapone ¿qué tal? con las estrellas brillantes más radiante que no sé qué eh módulo 4 venga ni módulo 5 la calidad máxima no voy con el bloqueado eh me dieron algo más ah mira me dieron uno moradito ¿por qué me lo dieron? no sé pero me lo dieron me dieron este mira flautista 3 la lagartijota jaja arquero vale costo ¿qué era esto? ah bueno subbloqueado aspecto de sonar ah vale se pueden mejorar dice daño electro vale pero por ahora no lo voy a mejorar no es que nada ya quita lo que no quiero pues ya está está de mal de llamas ahí ya ya chicos venga dejamos por aquí el guay y nos vamos a jugar otra cosa esto ya es tarde yo creo que ahora vamos a jugar si acaso me iría a jugar a no sé Genshin o algo venga yo jugo guay que te vaya bien hermano me decepcionaste como todos los gashas me decepcionaste como todos los gashas venga la voy a Genshin doy sentido el viejo fiel nunca falla borisilla tv Dice Bueno bro te dejo por ahora Dale que descanses Dice Cuídate ahí Cristobal Gamer Dice Mañana vas a estar para la Libe Claro en la mañana Por eso me voy a dormir Oye por eso me tengo que dormir temprano Voy a hacer ahorita lo que tengo que hacer Me voy a ir a A eso precisamente Vale termino la de Wootering Quiero aquí Pobre A las 6 de la mañana No querido No recuerdo Uy que ya la Libe mañana Es cierto Es la Libe A ver si me levanto No me acordé Me hubiera cortado desde hace rato Roto por ahí Eh Vamos a reclamar aquí ¿Cuáles son las de Las de Clorindebo? Clorindebo 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 la del cheto son las de la buba es amal al eclo uva brinde uva en d vale aquí cuál sacamos colmillo lupino no no recuerdo cuál era ahora tiene cuando ssd esto sabe el arma o falta subir a valeste rango sin darse hay bienvenido al árbol de vida y tiene el otro culio el culillo lupino usando a val lo tiene y tengo que sacar otro colmillo y se lo voy a poner a clorín del otro pues sí que lo voy a tener que sacar entonces lo que lo pino esto tengo esto el montongo esto el lupino pera 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 mondongo yaron tengo vale pues nada la vamos a otro pase y nuestro otro chris querés hacer lo de esa cosa nada más déjame recoger mi y resina me me cacho un un caballito de mar y hacemos si quieres ese para que me ayudes chris 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 hu hu ch Sid chris chris ¡Suscríbete al canal! 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 Cristobal Gamer Dice No, salgo en junio el 28 de vacaciones por dos o tres semanas no me acuerdo Oye, nunca supimos esto que pedo, ¿ah? Esta nunca supimos qué pedo, aparecieron aquí de la nada pero nunca supimos qué pedo, ¿ях? Tenían algo que ver con alguna misión o algo Nada más se les ocurrió ponerlos ahí por qué sí, ¿estás? Aquí hay algo Dejo pendejo Por cierto, te dejé dos videos de Wootering Para que le pongas Una mamada, lo que tú quieras Las etiquetas Encontré al jefe motorista ese Me dio chingón Está padre Cristo Balgamer Dice Ahí mañana lo hago Vamos a ver si nos habla algo más de Natlan El tipo este Ya debió haber cambiado de lugar Ya salió ahorita ¿Qué pasa? Gracias por... Cristobal Gamer Dice Si igual tuviste suerte Con buguear a la profesora Esa parte es muy estrecha Y si te dabas vuelta por al menos 3 segundos Sin verla estabas muerto XD De eso debes sacar click De esa madre En vez de buscarlo Chris Y ponerle Alguna leyenda Decirle a Fadet que haga una leyenda Y a este verga como buguea todo Contexto Nadie ha bugueado a la profesora Eres el único que viste que la bugue La bugueo Oye ya no pude leer Puta madre Ya ni leí que cosa decía Por estar mamándole ¿Cuál es el de invierno? Saranjito ¿Cómo se come el fruto de una vivienda? Cristobal Gamer Dice De los 10 utubes que vi el papi 3 Fuiste el único que vi que lo bugueo de esa manera Y eso que algunos de esos trataron de buguearlo a propósito Y vas tú y lo haces sin querer XD Ojo Chris Ya tenemos la ubicación de Natland ¿Dónde está ubicado Natland? Verga Cada vez se parece al mapa real O sea Parece mentira Pero mira Lo acaba de confirmar el huevo en este Está el mapa ¿Te acuerdas? A ver si tú lo tienes El link del mapa Me acuerdo que había uno Ah este Vale Que termina volviéndose real Que dice Fuera de mame La madre Coño Que fuera de mame Está de este lado Aquí te lo acaba de decir El chavo Mira Dice Como ya mencioné antes Si alguien llega a Natland Desde Sumero Es probable que se encuentre con ellos Cristobal Gamer Dice O sea Ese mapa más que nada Sirve para las ubicaciones De las regiones Pero para ver Cómo es el mapa En sí No tiene nada que ver Pero puta madre Prácticamente Te está diciendo Donde está Prácticamente Te está diciendo Donde están las regiones Al final Termina siendo Cierto Que no es igual No Ok vale Te lo compro Aquí básicamente Está Fontaine O sea Prácticamente Nos queda El Dandelion Aquí arriba Y Nesnaya Está de este lado Y esto es Natland Prácticamente Verga Si es grande Cris Espera de mames Si es grande Y terminaría Coincidiendo Con las rocoyas Esas Que partían La tierra Aquí Es un sistema Volcánico Nuestra entrada Nuestra entrada Es desde Sumer Cristobal Gamer Dice Ahora me pregunto ¿Será que extienden Hacia la izquierda El mapa Porque si te vas Ahora al borde No te deja avanzar Como si hubiera Zona de mapa Ahí Es probable Que se encuentre Con ellos Primero Las minas Al este De Natran Son su hábitat Natural En las minas También viven Los Nanats Hayan Expertos En minería Y prospección Además saben Cómo diseñar El valor De las gemas No suena muy interesante ¿Verdad? Pues nada más Lo cierto Es que son Un pueblo Muy alegre Especialmente En resumen Tienes pensado Y la Natran En el futuro No te puedes perder Por nada Del mundo A los pequeños Tepetlitzaurios Projuro que te encanta También puedes contar Sobre el truizador Cristobal Gamer Dice Ahí viste Que también hablo De los pozos Termales Esos Que supuestamente Te recuperan vida Si, si, si Te voy a hacer Video de esto De hecho Tenía que hacer Video del otro Pero bueno Voy a juntar todo Para hacer Un video Final Tepetlitzaurio Tepetlitzaurio Tepetlitzaurio